Aquí iniciamos Siéntelo Vamos todos juntos a ver Mira como se llega a la pista señor Mira señoras y señores Así comienza el desmaqueta una tocada Con la pista salvaje Vamos todo mundo señores Que se vea bonito la iluminación Bonito, sabroso Suéltame el bajo Arriba Suéltame Aquí iniciamos Para mi plaquita hermosa Y mi sueño es paquera señor Con la pista salje Ahí vamos Esto huele a Puebla Distrito General Cántale Natalia Cántale bonito Natalia Ah que mucho más necesita eh Aportice Como Pancho Villa Con su carrellera Le llegó el junior Es el bote con toda la bandera Miguelito Recollo Lupe y encendido Con el señor de casa Como lejos de corazón Vámonos Requis Desde Cuarento Venimos a ser Amanazos llegados Toda la bandera Nos recortamos Es el bote de Junior Y un bote de carmen Es el bote de Lupe La bote de Miguelón Con el sello de casa Así comenzamos Así comenzamos Mi amor Mirad Vamos Desde la piscina Poblana Hasta la regla Americana Que rodaba la tinta La música solidera Es el poema Miguelito Recollo El negro Ese pico chupas Y el papa de los pollitos Es Alejandro Pigueroa Mira como dice Vamos a ver Para Mi compadre El señor Miguel Oscar Ojalá Sonido Fascinación Este señor Santubanay Iniciado Vamos Vamos Como dice En banquete Lo decimos En la escuela Nos conocimos Con el favor Decimos Solo los dioses Así nos pusimos Para este Es el rapiderito El chile Y el favor El chile Con el sello De casa Vámonos Sabroso A pinche Mosecitas ¡Vaya! Aquí comenzamos Aquí comenzamos Dice Ven Ven Vamos contigo Sondubanay Toda la banda De balazas Virifini Mérida Gracias muchachos Vamos para allá No rimas Oye de amor Qué bonita Te ves Y la pisa Hasta el que quede Ahí viene lo que me gusta Oye Viene lo que me gusta Sondubanay 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 De casa Viene lo que me gusta Ya lo dijo Los cumbres Son los mejores cadáveres Del planeta Este fue Miguelito Yurio Carmelo Y el sencillo Con el sello De casa Compaternos de corazón Todos los pasaceros De corazón Viene lo que nos va a empezar Viene lo que nos va a empezar Muchas gocecitas Esta noche mejor ¿Cuántos años y menos? Dijetá Esta noche mejor Dijet de Manasa Dijetá Vámonos mi equipo Mi corazón Vámonos para Todas las meseras del 90 grado Saludos muchachas Dijetón La ventana motores Señoras y señores Vámonos para Chris Que ya se puso la playera Esto Saludos muchachas Saludos para Freddy Como dice Vamos allá que más A mi pinche escala Solito fascinación La dinastía prea Porque lo que siempre Está bien hecho Tiene el ser de fascinación Vámonos Otra vez la tarea Otra vez la tarea Que no te sientes Tiene el paz Porque siempre Quiero que no se siente Tiene el tiempo Y yo te siento Tiene el tiempo Tiene el tiempo Tiene el tiempo Tiene el tiempo